Datos de la Administración General de Aduanas de China muestran que el país asiático es en la actualidad el mayor socio comercial de España fuera de la zona euro, mientras que España se posiciona como el quinto socio comercial de China en el bloque europeo. El comercio bilateral entre ambos países registró 51 mil millones de dólares en 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 6,5%. En tanto, el intercambio comercial entre China y la Unión Europea también está en auge. El tren de carga China-Europa, que comenzó a operar en 2011, ha realizado más de 84 mil viajes, llegando a 216 ciudades de 25 países del viejo continente. Además, en diciembre de 2023, China implementó la medida de exención de visados para los titulares de pasaportes ordinarios de cinco países europeos, España, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia, con el objetivo de estimular el turismo, CGTN en español. Gracias. 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 Gracias.